No se aquí Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Toquen, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Toquen, toquenme señores El día que me esté muriendo Así decía un cantador Y así moriría contento Toquen, toquenme señores Toquen las palmas Teresa Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Y eso es lo nuevo Del inconfundible Brian Boliaga Y la famosa Daisy en New Jersey Ay, ay, ay Oye, Aarón Marcos El famoso mimoso con el sabor Los de aquí No Y esto se va para la famosísima reina Y Jessica Rodríguez Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Toquen, toquenme la cumbia Toquen, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Toquen, toquenme señores El día que me esté muriendo Así desea un cantador Así desea un cantador Y así moriría contento Toquen, toquenme señores Toquen las palmas, Teresa Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Y como la baila Paquito Caro El famosísimo panda ¡Huya!